Hoy trabajamos con las flores y el color. María Luisa de la Riva pintó esta obra titulada Puesto de flores hacia 1887 y es una de sus obras más ambiciosas. Ella fue una de las protagonistas del primer gran episodio de profesionalización de las mujeres pintoras en España. Su especialidad eran las flores y esta obra la encontramos en el Museo del Prado. ¡Qué maravilla! ¡Gracias!